El último, vamos. Hola. Mi nombre es Agustina Sol, tengo 23 años, soy de Monte Castro y soy profesora de canto. La música llega un poco a mi vida, desde muy, muy, muy chiquita, porque mis viejos, bueno, me inculcaron mucho la música, desde los 80 sobre todo, de hecho soy fanática de Freddie Mercury. Lalia, lo levante a Páquer, por favor. Todo es hermoso y lindo y profesional hasta que llega la hora de ir a cantar y llegar al público. Hice bastante torpe a la hora de acordarme las letras de las canciones, de hecho nunca me las acuerdo. Esperemos que tener toda la concentración para esta noche y que salga todo bien. Casi me caigo. Para que separen los 100, mi idea es que les llegue mucho la canción, que les llegue al alma, al sentimiento y poder transmitir lo que me está pasando a mí y que les llegue a ellos. Y veremos si lo puedo lograr. Así que canta conmigo ahora. Vamos con todo. Tienen que llegar a 85. Es muy alto el puntaje. Se enfrenta ahí al jurado. Vos, Vallano, no te importa lo que te voy a decir, pero esa blusa la quiero para mí. Ah, muy bien. Me gusta. Yo quiero que cante tipo un tema de Adele. Ese último participante es el último y vienen con... Con todo. Con todo, sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Agustina Sol. Tengo 23 años y vengo a mostrarles mi amor al arte y a demostrar que hay que tener coraje para seguir el camino que uno quiere. Espero que canten conmigo. 85 tiene que meter, ¿eh? Apareciste en la noche fría con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Mi carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu pena y tu inseguridad machita te refleja cada día en mi lágrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansa y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grite que los niños duermen. Wow. Una vez más, no, por favor, que estoy cansa y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grite que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a cobrar mi puño de acero y del morao de mi mejilla. Sacárvalo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses de vos que la muere. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que la muere. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. No me chíes, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo, ni que nadie. Y ahora yo me pongo un cigarrillo y te echo el lupo en el corazoncito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres. No, 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 no. Para. Sin paró, punker. Sin paró, punker. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la muere. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El abrazo del alma después de un gol. Yo que soy muy fobalero, Canigia, perdón que te lo diga vos. ¡Vamos, Argentina, carajo! Pero iba a decir Canigia, Brasil, minuto 90. ¡Sí, vamos, vamos, carajo! ¡Vamos, te amo, te quiero! Señores, se paró Packer, increíble. Increíble ese abrazo, Marcelino. No, 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 no. Me valía el salto. Sí, tremendo. ¡Guau! ¡Uf! Sos tremenda, sos explosiva, sos poderosa, sos certera. Pusiste un gol de media cancha. Todo el trabajo que hiciste desde el comienzo hasta el final, esta carga emocional, esta conexión con tu verdad. Acá había una verdad que yo no vi prácticamente hasta ahora. Sentí tu abrazo, sentí tu desesperación, sentí todo lo que te pasaba, lo que te estaba pasando, ¿no? En este reclamo de pedir respeto. Sobre todo eso, pedir respeto. Es eso, de eso se trata, ¿no? Que nos respeten. Totalmente. Así que gracias. A todas las personas, que nos respeten. ¡Vamos, chiquilita! Muchísimas gracias por haberte levantado. Coti, querido. No, bueno, creo que entendiste todo. cantando ahí bajito, con la voz susurrada. No sé, me fui metiendo. Me metí desde el primer segundo, con 24, 23 años, 24. 23. Ah, tremendo. Tenés para crecer muchísimo. Y la fuerza que derramó. Tenés un minuto 40, muy poco tiempo, y desarrollaste, nos metiste en un viaje alucinante. Entendiste la canción perfectamente, entendiste todo lo que decía, por qué lo decía, cómo lo interpretaste. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Juanpe, también acá uno de los primeros que se paró. Quiero saludar a Juanpe. ¿A dónde vas, Marcelo? Por favor. Con cuidado. Estamos subiendo, estamos subiendo. Sí, sí, pero subiendo. Ya estamos. Bien, muy espectacular. Beba. La verdad, una canción difícil, muy identificada con Bebe. Un decir español que, si lo copias, roza un poco el ridículo. Tu interpretación fue magistral, con 23 años. Sos una diosa. Muchísimas gracias. Vamos, todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias.